Muy contento, sabemos que Giovanni es un gran jugador, que creo que en España lo ha hecho muy muy bien, muchos equipos yo creo que lo pretenden ahí en la liga y no solo de esa liga yo creo, pero contento, si él tiene la posibilidad de estar ahí, compartir con él otra vez en la cancha, es muy muy interesante. Yo creo que sería una gran contratación para el Villarreal, que sabemos de la capacidad de Gio y creo que el equipo ahora que subió necesita jugadores de esa calidad. Sí, yo creo que el grupo está unido, sabemos bien, somos los primeros que sabemos que no fue lo que esperábamos, que necesitábamos mejores resultados, sobre todo mejor fútbol yo creo y bueno, se cerró fila, se habló aquí entre nosotros y bueno, sabemos que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que revertir la situación. Bueno, yo normalmente no uso esa palabra, no siempre te puede ir bien, te puede ir mal, pero también yo creo que el equipo al final le cuentas fue de menos a más, terminó por ahí ganando el último partido contra Brasil, creo que no se jugó mal y creo que en un fracaso, no siempre cualquier torneo te deja un aprendizaje, te deja algo nuevo y te deja saber en qué estás parado y qué es lo que tienes que trabajar para poder competir a ese nivel.